Normal. Hola, bebé. Soy yo. Adivina, voy a volver pronto a casa. Bien. Debe echar de menos. Ya, yo también, cariño. Pero... Y aquí vuelo a mi bichito de luz. Vale, cariño. Nos vemos luego, ¿vale? Ten mucho cuidado. Vale, cariño. Vale, y yo. Nos vemos. Chao, bebé. Ah, quiero un vídeo. Vale. Vale, vale. Bien, bien. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hace mucho que no sé. Di. Tenías razón. ¿De qué? Te mentí. No debería... Me estás poniendo los cuernos. Solo te pido que sí. ¿Qué? ¿Encuentras esto? ¿Qué? Cariño. No. No. Te metas. ¿Cómo que no? A ver, no quiero un trío. Vale, vale. Solo vengo a decirte que el GT ha rompido y le falta una esmía. Está descansado. ¿Cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí. No, estoy bien. Estoy bien. Es mía. Roleo de Samuel. No está muerta. Está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé. Vaya. No sé cómo. Pero está viva. Eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Quizá no han pasado tres años. Lo sé, lo sé. Pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasa. Tengo miedo. Vale. Llegamos tranquilamente con nuestro coche. Con nuestro Pontiac. Qué guapo. Puedo mirar a los lados. Vale. Me mola que sea de día. Vale. ¿Vale? No. No. Es aquí. Vale. ¡Nena! ¡Nena! ¿Estás aquí? ¡Nena! Várgame dónde se me ha metido. ¡Nena! ¿Estás aquí o no? Ya digo yo que no estará aquí. ¿Dónde los vallos? ¿A cerrar esto? Aquí no es. ¿Dónde estará mi nena? ¡Malas mierdas! Encima me toca andar loco. Con lo cansado que vengo yo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Correr! Sí, voy a correr un poco porque... Ando con la fatiga. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! chica asusta un montón el resto loco habita mi nena loco tú lo va que me maticé lo nene esto me suena a mí esto me suena a mí eso es el carnet de mi paya sabía yo que no se lo tenía que ensacar han de ver señor nena recuerda que el bolso te está aquí vale recuerda nena lo tienes aquí el bolsico qué necesidad tengo yo de jugar a esto tío abrir ir acá si era esto también lo borre no Selecciona el objeto que quieres usar. No sirve, venga, no me va a servir. No, 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 no. No. Joder, joder. No, 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 no. Venga, está que da crudo el pájaro, hija. Está que da crudo el pájaro, gilipollas. Y luego el payo dirá que no lo tengo bien enseñado. Cárgame, señor. En escalera, no. Con una luz. No. No, 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 no. No es necesario. No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No me apetecía tocar tampoco No te enrindes 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 No es el primero que juego así yo solo Esta será la mujer Es que no dice nada El PJ cuando ve las fotos No te enrindes 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 reprendo cierra cierra donde estaba la tele la tele estaba por otro lado no estaba por aquí no por aquí he entrado aún tu puta madre corre corre vale 1 de julio 2017 a las 10 y 25 de la noche clans y javis has abandonado de dónde has sacado a este venga ya solo trabajo con profesionales por cierto comprueba que el sonido funciona no repitamos lo de amarillo eso fue hace dos putos años yo no hago doblaje el nuevo me da mal rollo otra vez solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo voy al suelo y vi lo que hay antes que no hay nada y después rodamos la intro como siempre vaya intenta decir el nombre del programa ¿vale? ¿qué hay? ¿entra por ahí, no? otro antro lleno de mierda atrás ¿qué hay? ¿por aquí? ¿no hay nada? gracias gracias chavales por los ánimos ¿ya grabamos? vale, vamos cuando quieras chulo tú primero chulo apártate ¿está cerrado? ¿está cerrado? tú primero eres una fiera, eh loco bueno ¿en qué tuburio estamos? ¿no te lo preparas? ¿qué hay que preparar? ¿casa mugrienta? ¿ruidos? está encantada joder yo era presentador ¿sabes? eres el sustituto los findes ¿cómo dices? nada venga venga chicos pasa ya no tengo todo el día para ti ¿cuál es la historia André? familia desaparecida granja abandonada un asunto turbio mal rollo lo normal ¿cuánto lleva esto abandonado? tres años clansy graba esto será una buena toma así que ¿qué hará ahora? una familia de paletos desaparecen paletos no los Baker Jack y Marguerite Baker eran gente tranquila no retrasados muchos rumores sobre su hijo Lucas una mala semilla mierda debería haberme puesto los zapatos viejos menos mal que estoy vacunado aunque esto serviría de fondo André ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! clansy ¿has visto a André? ¿qué va loco? ¿qué va? si yo he guiñado ¿dónde está? échale boya venga esto es para flipar la última vez que trabajo se ha escondido el gilipollas para asustarnos sí, sí gracias gracias loco venga sí, sí yo también estoy genial no te preocupes que se ha caído se ha matado se ha matado se ha matado mi hijo se ha matado mi hijo abre logo que yo no puedo la tenia apagada la tenia apagada me cago en André y en su putísima madre te lo digo en el sofá se ven a fondo antes y aquí podía tocar que puto mal rollo chalao que demonios debe ser una broma sí vale se acabó encontramos a André y nos tiramos a tomar por culo si no bajas tú bajo yo loco si tienes miedo yo bajo yo tú primero necesitamos un plano de mí bajando la escalera vale loco échale boya échale boya me da a mi ir para atrás ¿qué hay ahí? baja ven se me ha puesto de gallina lo he encontrado estaba jugando al esconditer come mierda bájate guau se me ha puesto de gallina la piel loco la piel se me ha puesto de gallina la piel se me ha puesto de gallina i no me ha puesto de gallina y es ¡Dios! Mis cajones, pierda. No tengo miedo a su logo. Era este, ¿no? Si tú estás en una casa así y ves... Y ves que han matado a alguien... ¿Qué sentido tiene que te quedes? En plan... Te agaches abajo en la chimenea y abres el cajón. Nena, hay que cambiar el parque. Suena demasiado cuando uno pisa, ¿sabes? El parque hay que cambiarlo. No hay nadie. Porque en teoría estaría ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué zucaja? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cárcel de antes, bro, la que hemos visto en la foto. La cárcel de antes, bro. La cárcel de antes, bro. Ha transformado. La cárcel de antes, bro. La cárcel de antes, bro. La cárcel de antes, bro. ¿Qué pasa? 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 Vale, 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 lo tenemos Nena, ya estoy en casa Cariño Lleva tres años durmiendo, hija ¡Está vivo! Llegamos, venga, venga, corre, acelera ¿A dónde me llevas? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí Vale, 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 le tiene que oler el sobaco Siento que tiene que oler el sobaco a mi compañera Siento que va a pasar algo gordo, tío ¿Qué pasa? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Se había una madera ahí. Espera, nena, que no quepo. Espera. Y no, ya sé, por mi cambio físico no cabía por ahí, nena. Agáchate. Allí. Agáchate. Es allí. Allí está. Váyate, que no van a escuchar. Despacito. Hazlo despacito. Vale, vale. Venga, nena, aquí vienen los payos. Chica. Pero quiero sabré yo qué puta. Nena, abré ya, puta, que me quiero dejar de aquí. ¡Corre! Háganme, si esto es uno de los cinco estrellas, cariño. Estoy segura. Yo no sé cómo no estabas aquí. Nena, yo no sé cómo no estabas aquí. No está. Chica, no te arteres, no te arteres. Mira qué gasoplón tenemos, nena, para ti, para mí. Acuérdate que estás aquí. Sí. Mira que cierro, nena, que corro, eres muy raro, muy raro. Cierrate, puta, cierrate. ¿Qué? ¿Qué dices? Qué sueño. Qué sueño, Vargo. ¿Qué te pasa? Chica, llevas tres años sin verme y te pones así. Me estás poniendo los cornos o algo. Vas con otro. Vas con otro. Tenemos que salir de aquí. Vámonos, chica. Te estoy diciendo que nos vamos. Vámonos ya, nena. Nena. Te traigo el peluche aquí, el nena. Te traigo el peluchito ese que seguramente no me va a dar ningún susto, nena. Este lo traigo, tú, coño. Pues para allí, venga. Venga. No, 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 no. ¿Mía? ¿Nena? O tengo la piel de gallina, loco. Pero... No, 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 no. ¡Abre! 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 otra es para abajo no por favor y 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 el ¡Nina, nina, que soy yo! ¡Para, para, para! ¿Me vas a apuñalar, puta? ¿Me vas a apuñalar? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No estoy rabiando! ¿Qué haces? ¡Mía! ¡Espera! ¡Espera! ¿La mujer del Tino? ¿La mujer del Tino? ¡Ay, qué mal rollo, chalao! ¡Puedo oírla! ¡Puedo sentir como se abre camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! ¿Estás loca? ¿Los demonios? ¡Lo merezco! Sí, te lo mereces, claro, por hija de puta. Claro que te lo mereces. Y yo merezco coger el coche e irme. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Contra el medicamento? Sí, sí. Ah, vale, ya se ha curado. Vale, ya se ha curado. ¿El coche? ¿Dónde está el coche? Me quiero ir. ¿Y ahora qué? Si el objetivo era salvarle, ya está muerto. ¿Ahora qué? ¿Para qué sufrir? Cogemos el coche y no volvemos. ¿No? No sé, le puedo pegar una patada. Te cago en tu puta madre. Te cago en tu puta madre, chaval. ¡Vamos! Vale, chaval. Algo muerta aquí sencilla, hija de puta. ¡Oh! ¡En mi casa! ¡Oh! ¡Oh! ahora que ahora que ahora que echate otro medicamento claro pero la otra mano echate la que quieras ahora que no le puedo pegar una pata en el suelo el de amazon no creo que sea si quien es que haces Zoe puta y si no quiero a que manda la paya ahora ahora me manda ella vale no lo sabía yo eso que me manda la jamba ahora al ático ya no puedo bajar al si te escucha la mavi decir zo de puta porque a por esos personajes mira no te digo lo que me puede comer mavi porque la respeto y la quiero un montón ¿vale? y el cuerpo ahí detrás bro ¿dónde quieres que esté? si la ha matado se ha evaporado cuando nos pasemos este juego tenemos que buscar uno que dé miedo, miedo, miedo también ¿vale? este a priori no es que me esté dando mucho miedo pero vivo en tensión y por momentos me asusto por momentos te hace susto el visaje cuando acabemos este que lo intentaremos acabar estos días empezaremos el visaje ¿vale? ya me recomendaréis mía vamos a dejar la hacha por lo menos vale ya sé dónde claro había una puerta por aquí que había que romperse ¿no? ahora vamos para allá sala del baño ¿no? había una puerta por aquí ¿qué? hemos vuelto aquí esta la voy a romper llevamos 40 minutos los ojos mira que miedo oigo impongo que malote ¿era que ella si en el ático? ¿no? el desván ¿dónde teníamos que ir nosotros? al ático el desván el desván si dejadme que fue yo solo vale si se me complica mucho y tal yo pido ayuda ah 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 creo que tenemos que ir al cuarto de luz había un cuartito de luz por ahí un buen No sé si se verá loco Igual ni se ve, ¿no? ¡Oás! ¿Ven a quién puede ser? ¡Tranquil! 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 ¡Sí yo! Sé que no querías hacerme daño ¡¿Qué?! ¡¿Quas?! ¡Wass! ¡¿Pero yo debería saberlo he hecho?! Y a mi Y a mi Y a mi también me ha dolido Y mucho vale Créeme que me está doliendo ahora mismo loco No serás capaz No serás capaz No serás capaz ¿No? ¿Qué necesidad? De abajo Detenerla Acabó Lo prometo Voy a quemarlo Todo ¿Quieres un chupito, nena? Te invito a la casa Hago tus trepas Tengo ni idea Había un cajón con telas Por allí Lo podré coger ¿Dónde era? Esto es nuevo para mí, ¿no? No Había un cajón con telas Este marrón era No me ha dejado cogerlo Ah, pues nada Pero con la otra te va a complicar mucho, ¿no? No me ha dejado cogerlo Así como yo De acuerdo Vale ¿Vale? 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no eres tan valiente, eh, chula Ya no eres tan valiente, eh ¿Vale? Si Acá he dado un escalofrío, no sé por qué. Ya he llegado y tan chula que eres, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿no? 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 ¿qué hija de puta? ¡Chica! ¿pero qué tóxica eres? ¡Ay, es maniquí de mierda! ¿qué tóxica eres? ¡Déjame ya! ¡Te quiero rehacer mi vida! ¡Qué tóxica eres! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Eres qué? ¿Ahora qué? ¿Me quieres qué? ¡Tóxica, vete ya! ¡Hija de puta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Un cajón, hombre! Yo creo que lo vamos a dejar ya por hoy, ¿eh? De verdad. Vamos, no te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos, arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El buen hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Túca! ¡Joder, viejo, ¿sabes? ¡No! ¡Apartate, Marguerite! ¡El chico va a comer! ¿Sí? ¿Quiénes a comerse la cena? ¡Sí, sí, tengo hambre, tengo hambre! ¡Vero aquí, chicos! ¡Mmm, a ver, a ver! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah, un labioncito! ¡Mmm, qué rico está! ¡Vierta, mierda, mierda! ¡Ya tú está comiendo! ¡Ya tú está comiendo! ¡Qué bueno! ¡Ya tú está comiendo! ¡Fuera de aquí! ¡¡¡¡¡Eres un hijo de puta! ¡Se lo tomen, no se lo pame! ¡Uy, no se lo male! ¡Se suponía que iba a ser una cena especial! ¡Ven aquí, chicos! ¡Joder! ¡Guavante! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Guavante el poli! Ahora vengo a por ti Llévate el cuchillo Es un consejo mío, llévatelo, ¿vale? Porque te iría a estar clavando hasta pasar mañana Hijo de puta ¿Tengo la pistola? Está cómoda, señora Está cómoda, señora Me han quitado todo Mal rollo ¿Hay una forma de grabar el juego y seguimos mañana? ¿Queréis que suba esta mierda a YouTube, chavales? El abismo desvelado Tres personas desaparecidas en Dalby Esa autoridad del Estado solicitó la cooperación ciudadana Para localizar a tres hombres que viajaron a Dalby Desde Nueva Orleans el día 9 de este mes Los desaparecidos han sido identificados Como Peter Walker, Andrés y Clancy Javis Los tres producen vídeos para un canal de Internet Y se encontraban en un viaje en Dalby Para firmar su último trabajo Literalmente ha sido el último Los vídeos consisten básicamente En la exploración de grupos de edificios abandonados Y casas encantadas Ya pues ya puede ser más o canto Para trabajar esa putísima santa mierda ¿Sí, co, nada más que hay sábanas limpias ahí o qué? La doña me va a pegar El susto de mi vida, acuérdate lo que te digo No las pudiste inspeccionar ¿Está controlando? No puede ser esto ¿Qué puto mal rollo, chaval? ¿Qué puto mal rollo? Cero kilómetros, eh 25, abril, balón, 30, delgado Tripas de pata negra Eveline Eveline La moneda La moneda antes la he cogido No la he podido utilizar en nada Una llave Tengo que encontrar una llave La vieja tiene que tener una puta llave La vieja tiene que tener una puta Ah Yeah, sí, con Deepak Vengo detrás de un libro de estos Y ahora hay que seguirá Una vieja uno, mírate, todo el rollo Me ha salido de nuevo la mano A la mano izquierda ¿Qué es para algo? ¿Dónde coño estaré la puta llave? La puta trampilla, chaval En el reloj Pero no me lo digáis, ¿vale? A no ser que os lo pida yo A la próxima Ah, no tengo nada Pensé que era la llave No puedo hacer nada aquí Hostia, qué mal rollo Creo No puedo hacer nada aquí 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 Por lo menos ya no asustas, ¿sabes? Es que aquí puedo entrar Claro 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 Con pollas, señores Mal Investigar No 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 Solo No Estoy ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena? ¡Emen! ¿Yo no puedo hacer nada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tengo que huir? No, 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 no me iba, no me iba. Me voy a sentar a comer ahora, me voy a sentar a comer aquí, aquí, me voy a sentar a comer. Me voy a sentar, y la vieja, y la vieja. Ahora que, ahora que... Vale, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Que rompa la caja esa de allá. La de aquí. Ven, 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 rompela, rompela, ven, rompela, rompela. Pero rompe la caja, no a mí, hijo de puta. Ahora que... Ahora que... Vale, voy a pegar yo. Bloqueo. Me esquivo, me esquivo. Toma. Ahora que... Ahora que... Corro más, no puedo correr. Quita, quita, quita. Agua. 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 Quita, quita, quita. La caja la rompo ahí, ¿cómo la rompo? ¿Cómo la rompo? Parece frágil, sí, pero... Qué mierdas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 Patético. ¡Ah! ¡Suscríbete! Porque mi personaje no pega, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué cuchillos? ¿Qué cuchillos? ¿Qué cuchillos? Tranquilidad, por favor, dejadme jugar, ¿vale? Yo sé que vosotros sois los mejores y que ya lo habéis pasado, pero yo quiero disfrutar el camino, ¿vale? ¿Qué cuchillos? ¿Qué cuchillos? Me dejo algo, no sé qué es, tío La cámara está rara ¿A dónde ha ido esa mierda? ¿Dónde estás? La vieja en la Insta 360 ¿Te has visto, no, hijo de puta? La estoy pasando muy mal, ¿eh, chat? Corre Se acabó, chico Corre, métete Me la pela así, me dejó medio juego por jugar Gracias, tío oh це las monedas antiguas no son para que sirven antes me ha quitado una y no usamos nada la cámara sigue la movilidad el juego es uno no tienes que jugar nunca yo guardo el juego el juego es uno el juego es uno el juego es uno